¡Pam! ¡Pam! ¡Bam! ¡Buenos días! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Soy Rostislav, nutricionista, entrenador personal, trabajo con rusos, con gente de América, con gente de India, con gente de Europa, con gente de Latinoamérica. Yo ayudo a todo el mundo porque tengo, gracias a Dios, licencia y permiso para esto. Tengo carnet profesional de nutrición y entrenamiento personal. Y quiero ayudar para usted. Esto ayuda gracias. Una cosa que más importante, tenemos una base de nutrición que puedo compartir con usted porque es muy fácil. 5% de nutrición en esta base es poco, pero para estar en casa, para saber cómo están productos, para no subir masa de grasa, para no bajar masa muscular, para no bajar energía. Porque necesitamos después de volver de carantina, necesitamos más energía, necesitamos más motivación. Y por eso necesitamos saber este punto. Primer punto, este índice glicémico está libre dentro de Google. Necesitamos solo abrir y mirar, compartir nuestra comida, jugar con este índice. Este índice glicémico puede ayudar a absorbación y subir, esto se sube a sugar de nuestra sangre, depende del producto. Por eso necesitamos primer paso, mirar y calcular nuestros productos de este índice. Segundo, este índice glicémico. Insulina es una hormona dentro de nuestra sangre y se sube cuando nosotros comimos algo. Y normalmente cuando tenemos este índice, podemos mirar y calcular cómo se sube insulina a este producto o a este. Porque insulina es un producto anabólico. Y cuando tenemos mucha insulina de sangre, se puede también, con este proceso, hacer un proceso anabólico, guardar grasa después de otras hormonas. Por esto, cuidado, calculamos muy bien. Tercero, es más importante absorbación de proteína. Mucha gente dice, oh, yo como mucha proteína. Mira, aquí arroz integral tiene 7,9 gramos de proteína dentro. Pero cuando sabemos índice de absorbación de aminoácidos, necesitamos saber que no se absorbe toda proteína que está allá. Se absorbe solo 40%. Por esto también necesitamos calcular esta proteína de nuestra comida. Porque normalmente, Unión Europea, dicen un gramo de proteína que se absorbe para nuestro kilogramo de peso. Por esto, cuidado. Y, siguiente. Esto, hormonas. Hormonas, mujer y hombre que tiene hambre. Mujer y hombre que come igual, puede tener otros subiendo de hormonas. Puede tener otra reacción de productos. Gente que entrenan, que no entrenan. Que hormonas se producen, que no producen. Que hormonas ayudan, que no ayudan. Este, 4, ayuda un montón. Y, 5, punto 5, es más importante, neuromediatores. Cuando comemos cofeína, necesitamos después tomar, por ejemplo, comer poco fibra. Es más importante. Pero no saben gente esto. Miramos, estoy libre y gracias. Pa.